No, el soldado es violento. Ah, sí, bueno, no. Sí, dispara, dispara, dispara. El soldado es peor que Chepe. Ahorita anda desarmado. Toda la noche. El Chepe y el soldado son primos, hermano, son. Es verdad. Pero el soldado no ataca más. Yo no, me quedo más tranquilo. El Chepe, hija, el Chepe. Por eso. Y el soldadito. Ay, besito. Tiene para acá. Así que quede. Ay, Dios mío. Vamos a ver los chicharrones. No, vamos a ver los chicharrones. Ay, disculpe, Romero, este niño no sabe nada. Pobrecito. Ahí la voy a llegar a ver a la casa. Ay, Dios mío. Ey, elote. Ay, elote. ¿Usted cree que si así va al Chugar? A los cuantos edad puede conseguir una chava. No, así como va a Chugar, tal vez por ahí por los 21. Tiene chance. Ajá, eso. Pero yo, tal vez a los 21 y si no, si no consiguen a los 21, está lleno y el destino de él. ¿Cómo no? No, pero mire cómo se le va a antojar eso, Nani. ¡Ay, Dios mío! Pero es que no quieren así como lo dejaron una vez. ¿Cómo? Todos los tiempos. Ajá. Él los quiere. Así como uno que ya se ven ahí. Ajá. Qué rico, mira. Tu pello, Nani, gusto. ¿Cómo le gusta? Lo que pasa es que el de carne. Pero es que lo hace más rápido que el de pellejo. Ajá, el pellejo. Ah, por eso es que uno mira que ya están listos. Ajá, uno ve. Ajá, pues lo vamos sacando y probando quizás. Ajá. Pero bueno, señor. Ajá. Ahorita no hay. Así como los que trajo Mauricio de Guatemala. No, la trajeron como una tenaza, pero yo sacando. Bien. Con la mano. Vaya, entonces, vaya a traerla. Traiga, la traiga. Ah, chugar, agárralo usted, compañero. Agárralo, papá. Yo me lo paso. Otro, otro. Así, una cadena, una cadena. No, mano, 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 mano. Cadena, cadena. Dele, dele, vaya a sacar lo que ya. ¿Qué para cadena? Un cumbito, chepe. Cadena, cadena, cadena. No lo bote, no lo bote. No lo bote, no lo bote. Un guacalito para ir echando lo que ya está bueno. Ay, está parada. ¿Qué lo pongo aquí? Es que así como es, esto es lo que trajo don Mauricio de Guatemala. Ay, dime, papá. Pásalo. Aquí, ya. Mmm, qué rico, qué rico. Ahí, señor. Trae, 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 trae. A ver, eh. ¡Presi, presi! Está bueno. Está bueno. Con limoncito. Ajá, limoncito de sal. Ah, qué rico. Qué bueno está. Yo me moví para allá. ¿Pocadito no hay, pues? Este, digo, que está la va a dar. Bueno, que aquí no va a ayudar. Este, lo escurre el. El choco está vallado, y para lograr el pago para acá. Ya que se lo comió todo. Nada, debo decir. Chepe, 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 chepe. No, sí hay bastantes. Yo creo que alcanza para ir saliendo comiendo. Lo role, lo role, lo role. No, yo no, yo no. Salieron más tarde. ¿Cuánto huevo a ella? ¿Cuánto huevo a ella? ¿Cuánto huevo a ella? ¿Cuánto huevo a ella? Ay, bastante. Ah, mejor que un túnco. Ay, agarrarte. ¿Ves? Ay, no, no. ¿Dale, Armando? No, no, no. Dale, Armando, a él le gusta el túnco. No, no. A él le gusta el túnco. Ah, ok. A él le gusta el túnco. Ah, ok. Yo le role a allá. No, no, nada que rola. Dale, ahí agarre. Dale, ahí anda, bejo. Dale, el miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos andando en la barbe? No, ahí le fue. Buenísimo, camarada. Ay, ay. ¿Sabes qué es el túnco? Y este, hija. ¿Qué es el túnco diferente? ¿De hecho, 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 el túnco diferente? ¿Dónde está el túnco diferente? ¿De hecho, el túnco diferente? ¿De hecho, el túnco diferente? Ah, 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 ah. ¿De hecho, el túnco diferente? De hecho, el túnco diferente. ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano, suena el túnco diferente! ¡No, mamá! No la preocupen! es que están iguales los que trajo Mauricio suavecito, rico está rico está rico rico rico, rico, rico no es porque me voy a dar nada se lo vamos a hacer, me voy a dar nada me voy a dar nada me falta todavía y falta la sopa todavía es como una entradita nada más es como un tapito yo doy una tortilla solo una ya le bajó el cerón eso que un pedacito o un pedacito para hacer unos taquitos de tunco requesísimo yo les dije que dijo ah no, 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 no es que tunco no si son chicharrones vaya, compro las ajá, sale mejor pero no sé estaba buena de carne bien esta mano es que no la panza eso puede rico limón con sal mmmm rico muerda muerda la pizza la pizza con la mano es rico no esta picante pero esta es muy limon buenisimo como tiene limon esta rico como tiene limon esta rico ya lo veinte tortillas ya no la tortilla es que tienen pocas tienen pocas pero la sopa la podemos comer la sopa la podemos comer sin tortillas ajá pero que no agarre ahorita y después cada vez 5.25 después no ha alcanzado las sopas sin tortillas la costumbre a comer ah yo si pero me gusta echarla dentro de la sopa pero es mas rica esta ostadita ah pero si esta rica es el cultivo de la llane se pinta los telones para ver si parejo si wow mona coma mona miren sintió el olor miren 100 ahhh que te abre con nosotros vamos armando ya no hay pues don pay ya no hay pues que le ayude a alguien a sacar para que el queme en la traje que le ayude que le ayude ayude a sacar los chicharrones ya cocinados cancho que afortunada le has pasado un payment por que? cocina el hombre ah para que le cocine chicharrones imagínate yo que futuro llevaría yo con vos que tiene un tunco que la vamos a comer dígame yo que futuro llevaría con nana dale dale los dos huevones yo he cocinado yo pues si pero es los huevos vos no pues la cama por donde le pasan por la boca no pues si pero tres y pregunte por donde salen por los miados no esto no ellos pequeñitos si estan ricos men ya me gustaron esto hacía carnita hacía blandita ricos si 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 ah fijoles armando coma papa no se quede con la gana de aquí le damos la misión de sacarlo hasta el carrito del carrito para allá no hay problema yo le dieron otro que si quiere comer a henry a henry y no come chicharrones no no ustedes lo agarre aquí no se trata que no te agarre usted no hay que venir a meter la mano aquí no esperes que la nadie le te dé papá aquí vos agarras ah dice que esta esperando que vos le dejes chicharrones ahí a along yo y y y y con un plato con tortillas todo formado no de carne y ¿Cómo se llama esto? Churrapa ¿Despide? Ya vas a caer en la boya Si no estás en equilibrio, yo lo has caído ahí Vamos a caer en la cárcel bolivota Si caiga ahí, no hacemos chicharrón Va a quedar el chicharrón Si caiga ahí, no hacemos chicharrón y no comemos ¿No pasa que caiga la mexicana? Si llega a caer uno Si van a salir muchos chicharrones Si llega a caer uno, que sea como Julio o Gordomelo Si es la mexicana, si nos alivinamos No, no lo vuelan No, no lo vuelan Una cuchara, trajete por casa, tiene cuchara Mira eso Cuchara, cuchara Cuchara Ya suerte ¿Qué es eso? Vaya la churrata Lucia Ay no, saca bien Ay no, saca bien Ay no, saca bien Con rata ¿Qué chico vas? Es la madre Es la madre un pedazo ya no me voy a llenar ya no me voy a llenar ya no me lleno quiero la sopa con chilito chilito pero está rico